Has visto muchas cosas, y no temes la muerte, pero algunas veces la decías, ¿no es cierto? Eso les pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores, vamos muriendo. Reconocer la vida en cada sorbo de ahí. En cada edad de ti, en cada muerte, te causamos. Ese es el camino del guerrero. El guerrero de la rima, nunca se desanima, se apoya en fuerzas divinas, pero no la subestima. Su alma es como un ave y él vuela, desvela claves y sabe que hay fuera. Fieras esperan que muera, aunque duelan los motivos, su objetivo cumple. Sin incertidumbre, no sucumbe hasta que vislumbre la cumbre y tumbe al mal. Brutal en un ritual combativo, permaneciendo en guardia, aunque parezca dormido, se siente vivo y da gracias. Se enfrenta a sus rivales, conoce sus defectos y también sus cualidades. Ante las dificultades siempre se esfuerza y se crece. Si se desvanece y perece, se lo merece. Cuando su don establece, nadie puede superarlo. Permanece en silencio, se intentan impresionarlo, aprende de sí mismo, a veces lucha con quien quiere. Su dolor no le hiere, prefiere ser él el que espere a que sus fieles papeles le llenen de paz y de gloria. Y si vence, lo celebra, pero no se van a gloria. Para él, cada victoria es otro paso hacia la cima. Estos son los designios del guerrero de la rima. Y no hay quien le pueda vencer, saber aprender del ayer. Buscar la luz entre las sombras y a quien le nombra, estar allí para responder. Nada que temer, nada que perder. Cuando la espada está afilada y la mirada que acorrala es cruel. Cuando nada quiero y nada espero, en el camino del guerrero solo la palabra es fiel. El guerrero es sabio, hace del escenario un santuario. Cielo de vistículos, infierno de adversarios, vive con la presión y no le daña. Su razón es una acción y una reacción instantánea. Lo que el guerrero enseña no puede hacerlo solo. Necesita compañeros con quien luchar codo a codo. De ese modo su poder se multiplica y sale en busca de consejos y las cosas se complican. En su silencio medita y actúa con firmeza. Ama la naturaleza respetando su belleza. El guerrero es como el agua y fluye, nunca huye. Ni martillos ni cuchillos le destruyen. Los esquiva con fialdad, exhibe seguridad, tranquilidad. Y hace de cada nuevo día una nueva oportunidad. Aunque sienta miedo, arriesga de forma intachable. Nada es inalcanzable, no acepta lo inaceptable. Así prepara sus armas, no se conforma con darmas. Recobra la calma cuando da forma y adorna su obra. Su rap no entiende de normas ni dogmas. Lo que ve y lo que vive, así lo escribe y lo transforma. Sin rendición ni tregua, su creación le alegra. El guerrero jamás piensa en qué dirán las malas lenguas. Recorre leguas y trata a todos por igual. Para el guerrero el respeto es algo fundamental. Quemó recuerdos manchados de miedos y temores. Porque falló, mintió, retrocedió y sufrió temblores. Asimiló sus errores como parte de la vida. Su esperanza y su fe nunca se dieron corrompidas. Ni heridas por el odio de otros que envidiaban logros. Firmados con su puño y letra sobre sus hombros. Cargó el peso de sus metas. Prohibiéndose descansar hasta dejarlas completas. Apoyado en el poder de un micrófono camina. Estos son los designios del guerrero de la rima. Y no hay quien le pueda vencer. Saber aprender del ayer. Buscar la luz entre las sombras y a quien le nombra. Estar allí para responder. Nada que temer, nada que perder. Cuando la espada está afilada y la mirada que acorrala es cruel. Cuando nada quiero y nada espero. En el camino del guerrero solo la palabra es fiel. El camino del guerrero. Conquistando escenarios. De barrio en barrio. Día tras día. Mi rap es mi honor. 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 Mi rap es mi honor.